Flow Factory Mi amor es tan grande, nadie saca la medida Te busqué en Google y salió que era mía Los besos que te mando, baby, no la atrapa ni la policía Y en esto cómo están a tus amigas tan metidas, dime ¿Cuándo es que te bajo la luna? Te subo la falda y te pongo de espalda, eh Si estás con otro me llevo la larga Voy en camino, así que dile que salga Me quedaría callado viendo tu perfil Pero tengo tantas cosas que decir Como el otro Remy, mami, tú eres pa' mí Si te tengo que dar gracias, baby, es por existir Si te vieras desde mis ojos, habría por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasa un segundo y no estás, me hago en el llanto Ven, bríndame, socorro, mamá Líbrame de este quebranto Y ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cuando será que volveré a verte y quiero que me hagas saber Cuando fue que merecí perderte o en años llorándote Extraño tu beso en la madrugada Tu amor a cambio de nada El cariño en cada mirada Tu sonrisa y mi alma tatuada ¿De qué forma te pido que vuela? Tú me tienes contra las cuerdas Dime si es que en verdad no recuerda Nada que en el desierto me pierda Ven, bríndame, socorro, antes que se haga tarde, mamá Porque mi cama no resistió tan lágrima Y ahora cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú Miro al cielo y estás tú Invadiendo mi mente, tú Devuélveme el espíritu Baby, si tú me llamas, le llego volando como dice Mora Ha pasado mucho tiempo, pero mi corazón no mejora Ayer le estaba guiando y pusieron nuestra canción en la emisora Si de mis ojos te vieras, estoy seguro que entendieras Hubiese querido que tus besos sean como la regalía Que aunque te fuiste duraran toda la vida Yo con ganas de tenerte y tú tan fría Todavía Contigo es que quiero hacerlo bien Si no eres tú, entonces no hay con quién Si te vieras desde mis ojos, sabría por qué insisto tanto No me importa Instagram, quiero saber de ti cuando me levanto Cada vez que pasas un segundo y no estás mi agua en el llanto Bien brindame socorro, ma Líbrame de este quebranto Ahora cierro los ojos y estás tú Y miro al cielo y estás tú Recuerdo algo bonito y estás tú Devuélveme el espíritu Cierro los ojos y estás tú No, el Golden Boy, yeah Yeah, y no No, el Golden Boy